Tres opciones atractivas en un entorno de tasas de interés en alza. En el contexto económico actual, con el aumento de las tasas de interés y la volatilidad del mercado, es crucial encontrar oportunidades de inversión que brinden ingresos consistentes y potencial de crecimiento. Este análisis presenta tres opciones atractivas para diferentes tipos de inversores. Selección 1, CCD, dividendo del 10.7%. Capitaliza el incremento en la emisión de deuda convertible con un alto rendimiento. El clima económico actual presenta una oportunidad única para los inversionistas que buscan tanto ingresos como potencial de crecimiento. Con el aumento de las tasas de interés, las corporaciones recurren cada vez más a la deuda convertible como forma de obtener capital. La deuda convertible ofrece a los emisores costos de endeudamiento más bajos en comparación con la deuda tradicional, además de brindarles la opción de convertir la deuda en acciones si el precio de sus acciones aumenta. Aquí es donde entra en juego el Calamos Dynamic Enrollable and Income Fund, CCD. CCD es un fondo de inversión cerrado, CEF, que capitaliza esta tendencia al invertir en una cartera diversificada de más de 600 valores convertibles. Estos valores ofrecen el potencial tanto de ingresos como de apreciación de capital. ¿Por qué deuda convertible ahora? Costos de endeudamiento más bajos para los emisores. A medida que aumentan las tasas de interés, la deuda convertible se convierte en una opción más atractiva para las empresas que buscan obtener capital. Esta mayor emisión se traduce en un mayor conjunto de valores convertibles en los que CCD puede invertir. Desconexión del mercado. Mientras que algunas megacorporaciones dominan los retornos recientes del mercado, una gran parte del mercado experimenta precios de acciones deprimidos. La deuda convertible ofrece exposición a estas empresas, potencialmente beneficiándose de futuros repuntes a medida que la economía se recupera. Ingresos estables con potencial de crecimiento, CCD cuenta con un sólido historial de mantener y aumentar sus distribuciones mensuales desde su inicio en 2015. El pago mensual actual de 0.195 por acción se traduce en un rendimiento anualizado de dividendo del 10.7%. Además, a medida que aumenta la emisión de deuda convertible, CCD está posicionado para beneficiarse de la apreciación de capital potencial dentro de su cartera. Los beneficios de CCD, diversificación, con más de 600 posiciones, CCD ofrece a los inversores una cartera bien diversificada, mitigando el riesgo y brindando exposición a una amplia gama de empresas que utilizan deuda convertible. Ingresos mensuales, las distribuciones mensuales consistentes proporcionan un flujo confiable de ingresos pasivos, independientemente de los movimientos del mercado a corto plazo. Potencial de crecimiento, la cartera de CCD tiene el potencial de beneficiarse tanto del aumento de las tasas de interés, impulsando la emisión de deuda convertible, como de la futura apreciación en los precios de las acciones de las empresas subyacentes. Al invertir en CCD, puedes posicionarte para aprovechar el creciente mercado de deuda convertible y generar al mismo tiempo un flujo de ingresos alto y consistente. Selección 2, UAC, dividendo del 9.6%. Exposición diversificada e ingresos estables para los aficionados a las megacorporaciones. ¿Buscas una forma de aprovechar el potencial de crecimiento de las megacorporaciones y generar ingresos pasivos consistentes? Liberty All-Star Equity Fund, UAC. Este fondo de inversión cerrado, CEF, ofrece una combinación convincente de diversificación, pagos estables y exposición a algunas de las principales empresas del mundo. Diversificación entre líderes industriales, UAC cuenta con una cartera bien diversificada de 149 posiciones, mitigando el riesgo al distribuir tu inversión en una amplia gama de industrias. Esto reduce el impacto del rendimiento de una sola empresa en tu retorno general. Pero la belleza radica en su enfoque, el 22% de esas posiciones son firmas de megacapitalización, los titanes de la industria que están a la vanguardia de avances tecnológicos como la transformación digital, la inteligencia artificial y la automatización. Estas empresas están preparadas para beneficiarse de tendencias a largo plazo que están dando forma al futuro de la economía global. Distribuciones variables basadas en el valor neto del activo, NAV, a diferencia de algunos CFS que dependen de la venta de activos para mantener un nivel de pago fijo, USA utiliza una política de distribución variable. Esto significa que tus distribuciones trimestrales se basan en el valor neto del activo, NAV, del fondo, garantizando la sostenibilidad a largo plazo del fondo. Esencialmente, cuando el fondo tiene un buen desempeño y su NAV aumenta, tus distribuciones también aumentan. Esto le permite reinvertir una parte mayor de sus ganancias en la cartera, lo que potencialmente conduce a rendimientos más altos a largo plazo. Ingresos pasivos estables sin la necesidad de cronometrar el mercado Con esta CEF, puedes disfrutar de los beneficios de ser propietario de acciones de megacapitalización sin la necesidad constante de monitorear las fluctuaciones del mercado y cronometrar tus salidas. Las distribuciones trimestrales consistentes proporcionan un flujo confiable de ingresos pasivos, independientemente de los movimientos del mercado a corto plazo. Esto te permite enfocarte en tus objetivos de inversión a largo plazo mientras aún te beneficias del potencial de crecimiento de algunas de las empresas más establecidas del mundo. Selección 3. PFFA. Dividiendo del 9.5%. El EDF, but a Centro Cap U.S. Preferred Stock, PFFA, ofrece un flujo de ingresos atractivo en un clima de tasas de interés en aumento. Las inversiones en renta fija, a menudo pasadas por alto durante periodos de incertidumbre económica, pueden destacarse cuando la Reserva Federal se muestra renuente a reducir las tasas. Si bien las acciones preferentes individuales han mostrado fuertes recuperaciones desde sus mínimos del año pasado, la clase de activo en su conjunto sigue estando infravalorada en comparación con las normas históricas. PFFA proporciona una forma diversificada de invertir en acciones preferentes, ofreciendo exposición a un conjunto de valores en sectores conocidos por su generación de ingresos, como acciones de capital y deuda, instituciones financieras, servicios públicos e industriales. PFFA recientemente mejoró la oferta al aumentar su distribución mensual a 0.167 por acción, lo que se traduce en un rendimiento anualizado altamente atractivo del 9.5%. Mantener PFFA vale la pena, especialmente cuando anticipamos futuras reducciones de tasas que podrían acercar las posiciones subyacentes en el EDF a su valor nominal, potencialmente aumentando su rendimiento total. Las tres opciones presentadas ofrecen diferentes beneficios para distintos perfiles de inversores. CCD es ideal para aquellos que buscan ingresos altos y diversificación en el mercado de deuda convertible. IUSA es una buena opción para quienes buscan exposición a megacorporaciones y un flujo de ingresos pasivo. PFFA es una alternativa atractiva para aquellos que buscan invertir en acciones preferentes infravaloradas con potencial de crecimiento. La elección final dependerá de los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de cada inversor. Es todo por el video de hoy, si te ha gustado agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.